Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madridista. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar cómo Josep Pedrol humilla brutalmente, en vivo y en directo, a quien Alfredo Duro, y es que Alfredo Duro estaba defendiendo a Vinicius Jr. Y ya sabéis que Josep Pedrol le tiene mucha tirria a Vinicius y le intenta humillar a quien Alfredo Duro por intentar defenderle. Básicamente, le estaba diciendo que no es nadie en el fútbol, que no conoce a ningún jugador y que no puede opinar en este caso, que en todo lo demás que opine, pero que en este caso de Vinicius que no opine porque no conoce a los jugadores rivales y lo que le dice Vinicius a los jugadores rivales. Es una auténtica vergüenza cómo le habla, cómo le grita, cuál es la reacción que tiene que yo hubiera quitado mismo en ese momento el chiringuito de Jórez, solo por lo que le hace Alfredo Duro. Y para mí, si soy yo tertuliano del chiringuito de Jórez y si soy yo Alfredo Duro, me hubiera marchado en ese mismo momento si no me pide perdón del chiringuito y del plato y no me vuelve a ver jamás en el chiringuito de Jórez. Así que antes de empezar, debo recordar que es muy importante para el canal que dejéis un like, os suscribáis, que es totalmente gratuito. Ya sabéis cuántos más likes y comentarios a más madridista recomienda este vídeo y el canal. Así que si queréis que crezcamos como familia madridista, dejadme un buen me gusta, coméntame tu opinión si creéis que os marcharíais del chiringuito de Jórez si os tratara así. Josep Pedrerol, suscribíos para no perderos más vídeos como este. Así que sí, empezamos con el vídeo. No, no, el primer gesto, no, no, es que es muy importante, el primer gesto provocación y esto no le justifica. No es, a ver, a ver, el primer gesto no lo ha hecho, no lo hace Vinicius. Puede que se han enfrentado a Vinicius y te cuentan lo que hace Vinicius, digamos, no es agradable. No, no, antes del partido, durante el partido entero. Bueno, 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 bueno. Bueno, Alfredo, digo, si hablen. Alfredo, digo, Alfredo, esto no va de color blanco, ¿eh? Imagínate, le dice algo a alguien, ya viene luego a la entrada. Te digo, si acaso hablas tú con futbolistas. Eso es. Si acaso hablas con rivales de Vinicius que te digan. Pero vemos las cosas, pero vemos las cosas o no las vemos, vemos las entradas, vemos las cosas o no las vemos. Que no, que no, que no, que no, que no. Ah, no me meto en eso. No, acepto que Vinicius sale de un campo y la primera movida es siempre él, el que la monta. Bueno, a ver, yo no conozco a ningún futbolista que me haya criticado a Bellingham. ¿Y qué? Correcto. Ni a Modric. Nada más. Correcto. Nada más. Ni a Modric. Ni a Modric. No, habrá más preguntas, señoría. Bueno, no, habrá más preguntas para ti. Alfredo. Dime tú. Alfredo. Dime tú. ¿Qué vas a contestar? Pero es que no queréis entender lo que yo te digo. Sí, no lo he entendido todo. No, no. Pero no es el tema tampoco. No es el tema. Pero para aclarar. Ahora va a pasar que él tiene un plan premeditado para provocar a la gente en el campo. No, no, no. Y eso es lo que luego determina que haya los líos que ha tenido Vinicius. Es un plan premeditado, Alfredo. No, no. Es insosciente. No premeditado. Es insosciente, es su personalidad, Alfredo. A los mejores jugadores. Es su personalidad, es insosciente. Digo por lo que cuentan los rivales. Que no hablan mal de Bellingham. Hay rivales de Vinicius que mejor callados, eh. Nunca mal de Messi. Hay rivales de Vinicius que mejor calladitos. Esos rivales de Vinicius son los mismos que los de la Mijamal, ¿no? Hombre, se enfrentan en los mismos equipos. Con lo cual, lo que te está diciendo Josep, casualmente siempre pasa con él. A vos tendrá que ver él. A vos tendrá que entrenar también un poco la mente para saber controlar según qué cosas. Porque como dice Josep, es algo natural. A lo mejor a él le dan una patada, coge y se da la vuelta y se encara. Y otro jugador no. Y a lo mejor eso, ya con el caldo de cultivo que hay, facilita también que la gente... En ese tema no te metas. No, no, no. Ahí, ahí, ni te metas, ni te metas. Porque es que ni sabes. Tú hablas con jugadores, no. Pues entonces te callas. Ni hables de ese tema. O sea, a ver, Josep Pedrerol, ¿qué haces? Dime, ¿qué haces? ¿Es un tertuliano del chiringuito jugones? Pues podrá dar la opinión que quiera. O es que te gusta a ti mucho cortar a los tertulianos del chiringuito y hablar de lo que te interesa a ti. Cuando ellos sacan informaciones y a ti no te interesa, tú les cortas. Pero te voy a decir una cosa. No es que le dices tú que Vinicius dice muchas cosas a los demás compañeros, rivales. Sí, vale. Y a Cristiano Ronaldo todas las veces que le insultaban y que él habrá insultado, evidentemente, si se cagan en su madre, pues él se va a cagar en la suya y demás. A los jugadores cancheros como Luis Suárez, Araujo, uruguayos, argentinos, da igual. Todos los cancheros que le... A Pedrerol le gusta mucho decir la palabra es que es canchero y a Cristóbal Soria. Pero para unas cosas. Luego si ellos insultan, que a mí me da igual. Que ellos pueden hacer lo que quieran. Se queda en el campo y se acabó. Ya lo vimos un jugador que eran amigos, el portero y el delantero. El delantero marcó a su amigo portero, ¿vale? Y a poco le da, vamos, cuatro cachetadas le dan. Y no pasa nada. Se queda en el terreno de juego. No pasa nada. Pero ¿qué pasa? ¿Y ahora es Vinicius? ¿Ahora cómo es Vinicius? Criticando, humillando a tus compañeros, a tu amigo Alfredo Duro. Me parece vergonzoso. O sea, es que cuando lo he visto digo, ¿estaré soñando? ¿O esto es una inteligencia artificial que hacen en el chiringuito con eso? No, no, no. Pasó, pasó de verdad esto. O sea, espero que mientras me dejéis en comentarios vuestra opinión. Pedrerol diciendo a Alfredo Duro que de este tema que ni hable. ¿Hablas con los jugadores? No, pues entonces te callas. Pero Pedrerol, ya que estás aquí hablando en contra de Vinicius Jr. Te voy a sacar una cosita que tú mismo dijiste. Dos minutos y medio defendiendo a Vinicius Jr. Tras que Mestalla le dijeran M-O-N-O antes, durante el partido y después. Y toda la oleada de tweets después de acabar el partido de Mestalla que le llamaran todo esto. Tú lo defendiste. Así que primero vamos a verlo. Y luego vamos a ver por qué ha cambiado un poquito su dinámica con Vinicius Jr. Si es un chaval que llegó siendo un chaval y sigue siendo un chaval, aguantar eso. Hay que meterse en el pellejo de Vinicius para saber lo que siente alguien, escuchando ese tipo de cosas, de insultos permanentemente. Cuidado, cuando hablamos de que Vinicius a veces no sabe comportarse o le falta madurez, claro que le falta madurez. Nos pasaría cualquiera de nosotros con 40, 50, 60 años, que actuaríamos peor que él seguramente. Un chaval con veintipocos años, tener que aguantar eso en todos los campos es terrible. O sea, primero creo que hay que tener claro que hay que denunciar no solo el mono, sino que digan tonto. Que te insulten o hijo de, o muérete, o qué malo eres. Hay que intentar no aceptar ningún tipo de insulto, no solo el racismo, ningún tipo de insulto. O sea, hay que meterse primero, para analizar todo esto, en el pellejo del chaval. ¿Qué duro debe ser? Desde que llegas a la Liga Española, como decía José, que te muerden la cabeza y te acaban expulsando. Y no hay insultos en todos los campos. Primero, lo más importante aquí, yo creo que hablamos de fútbol, lo más importante es la persona. Y hay un chaval que está sufriendo una persecución por parte del público en todos los estadios. Terrible. Terrible. Eso es lo primero. La salud del chaval. De cómo se siente él. Luego vemos qué pasa, si decían mono o decían tonto. Pero, ¿verdad? Meterse en el pellejo de este chaval para saber lo mal que le está pasando. Es que da pena. Es que es muy bueno. A mí me cae muy bien, parece un chaval encantador. Yo he visto hoy, después de lo que ocurrió, lo veremos ahora. Y está durante 15 minutos firmando autógrafos a los chavales, haciéndose fotos con ellos. Si esto es un ejemplo para los chavales, le quieren, es el ídolo de los chavales. ¿Por qué consigue eso? Porque sonríe, se lo pasa bien jugando al fútbol. Transmite alegría. No podemos acabar con la alegría en el fútbol. Sí, sí. Si censuramos a Vinicius, que tiene que madurar, claro que sí, tiene que madurar. Y cualquiera de nosotros con más edad tiene que madurar, metemos la pata todos los días. Con esa presión, qué difícil es manejarse y qué bien lo está haciendo a pesar de todo. Porque ahora ya, ¿sabéis qué pasa ahora? Que como ya se sabe que él salta y le hacen daño esas cosas, pues cada vez más. Claro. El rival le busca, la grada le busca. Porque saben que así le pueden desquiciar y quitar del vestido. Ahí está. Por lo cual, siendo el rival más peligroso, intentan desquiciarle para que sea menos peligroso. Y estamos a un punto de idea que esta estrategia de provocarle es peligrosa. Sí, sí. Tú mismo has dicho qué duro debe ser que llegas con 18 años al Real Madrid, juegas en España y tu primer partido cogen, te muerden la cabeza y tú al final acabes expulsado. Qué duro es ser Vinicius que con 18 años vas a todos los campos de fútbol y te insultan. Te llaman tonto, hijo de, te llaman M-O-N-O en todos los campos de fútbol. En Las Palmas, el otro día, es que en todos, en todos. Vosotros lo llamáis que hay un tonto en cada lugar. Pero es que son muchos tontos. Es que hay muchos. En cada estadio, siempre. Y luego, cuando uno lo dice, vienen diez. Después de que lo dicen bien, los de cerca cogen y gritan lo mismo. Es decir, se van juntando los tontos. Pero es que son tontos y son racistas. Eso es lo que hay que denunciar. Que estas personas, fuera, fuera, ¿se hace algo? No, porque en cada campo, no. Se ha denunciado que Nico Williams también había sufrido lo mismo. ¿Se ha hecho algo? No. En el Metropolitano ha hecho lo mismo y no hay todavía nada. Ninguna sanción. Todavía estamos esperando. Pero claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza de por qué Vinicius dice estas declaraciones. Igual, solo igual. Una pequeña cosita. Si se hubieran hecho algo, cada vez con razonez, y no se tarda mucho tiempo, pues los jugadores a los que le llaman eso, igual están un poquito con más ánimos. Y no dicen estas declaraciones. Si tú coges, lo paras el partido, o coges y tienes sanciones, pues dicen, han hecho lo correcto, da igual lo que digan, esas personas se van del estadio. Y tú no dices esas declaraciones. Pero claro, algunos le molestan. Pero esa es la cruda realidad. De que Vinicius Jr. en cada partido le llame lo mismo. Pero es que es a Vinicius, a Nico Williams, a su hermano Iñaki, a todos, a todas las personas de color negro, el 95% en cada partido, ¡alguien lo dice! Y ya está. Así que, no sé el cambio que ha tenido Pedrerol, porque ya bien, la habéis escuchado cuando se ha enfrentado a Alfredo Duro y las palabras que habían dicho hace unos meses. Cuando pasó en Valencia, en Estalla, este tipo de vídeo. Alguien también que me diga en comentarios qué piensan de por qué el cambio que ha hecho Pedrerol contra Vinicius y qué os parece, a mí, vergonzoso lo que ha hecho Pedrerol con Alfredo Duro. Os veo mañana a la misma hora. No os olvidéis de suscribiros para no perderos más vídeos como este y para apoyar el contenido, un comentario de lo que hemos hablado y un like. Gracias. Adiós.